Después del avance anecdótico que nos acaba de dar el doctor Pilatovsky, pasando por el anti-eurocentrismo y la exaltación latinoamericana, desde la adición de indios rebeldes hasta los elementos feudales de la Iglesia Alemana, pues tenemos una primera invitación para leer el libro, de tal forma que tendríamos una aproximación a la teoría mítica mediante una dialéctica viva. A continuación va a participar Marco Aurelio García Barrios, quien es economista por la UNAM y maestro en análisis político por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha realizado estudios de postgrado en el Colegio de México, el diploma en estudios de la integración europea. Ha sido catedrático de la UNAM en las facultades de Economía y de Filosofía y Letras, así como en el Colegio Mexiquense, entre otras instituciones de educación superior. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio Mexiquense y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido conferencista invitado en distintas universidades del país y ha participado en congresos internacionales como ponente. Es coautor de tres libros, Aproximaciones a la Modernidad, Transformaciones Mundiales, Crisis y Deudas, La Inserción de México en las Corrientes Económicas Globales, y Elecciones y Partidos Políticos en México, 1994. Es también autor de varios artículos publicados en revistas científicas, como Dianoia y Sociedad Civil, Análisis y Debates. Ha sido asesor de la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México entre 2006 y 2010 y actualmente se desempeña como catedrático en esta última institución y trabaja varias líneas de investigación sobre la epistemología de la economía, estudios de geopolítica y sobre los cambios políticos en América Latina. Le doy la palabra a Marcos. Muchas gracias, Estela, por la presentación. Y le quiero agradecer también al autor del libro que presentamos hoy, a Estefan Gander, que me invitara a presentar su libro esta tarde. Pretendo ser breve, espero hacerlo. Este es el tercer libro que nos ofrece Estefan, en español. Tiene otros libros que están en otros idiomas, por ejemplo en alemán, aunque algunos son variaciones de lo que tenemos también disponible en español. Más o menos cada tres años nos ha estado entregando un nuevo libro, lo que se agradece porque son libros que da gusto leerlos, que son muy estimulantes para la reflexión intelectual. Y creo yo que como autor, Estefan también ha tenido un proceso de maduración interesante que se aprecia en estos tres libros, pasando de lo que fue su primera obra, que era un tratado muy académico y muy extenso, de 600 páginas, muy metódico, medio obsesivo en ir escudriñando, vericuetos ahí de planteamientos de estos dos grandes filósofos, a los que también le rinde homenaje en este libro, en los dos últimos ensayos, estos dos queridos profesores de nuestra Facultad de Filosofía y Bíblica, de la UNAM, Bolívar Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces, de ese libro, digamos, más difícil de leer, de digerir, y además que le tomaba a uno muchísimo tiempo leerlo completo, yo sí lo leí completo, por cierto, las 600 páginas. De ahí después nos ofreció una colección de ensayos, una primera colección de ensayos anterior a este, también publicado por el sello de siglo XXI Editores, que fue Fragmentos de Frankfurt. Entonces, en ese libro también se nos ofrecían reflexiones sobre temas que son muy caros al autor, temas que tenían que ver sobre todo con cuestiones acerca de la vigencia de los planteamientos de la teoría crítica, y aunque era un libro como de lectura mucho más fácil, todavía era un libro que tenía una exigencia de atención, de disciplina, de como mucho mayor esfuerzo por parte del lector. Y este no es que sea un libro complaciente con el lector, pero sí es más amigable con el lector. Se deja leer de manera mucho más agradable, es mucho más disfrutable, creo yo. Y para mí ha sido una muy grata sorpresa. Yo ya conocía algunos de los textos que habían aparecido en suplementos, en revistas, etc. Pero ya tener la colección de los ocho ensayos reunidos en un volumen, en las manos, y poderlo leer ya como una reflexión, digamos, que combina efectivamente muchos temas, pero que tiene algún hilo conductor que le va dando coherencia a la composición, es una experiencia realmente muy disfrutable, muy recomendable, y bueno, espero que este comentario sirva para animarlos a que se lleven un ejemplar esta tarde y que lo empiecen a leer a la brevedad, porque vale la pena. También, bueno, ya Mauricio Pilatowski mencionó que en el libro aparece, digamos, esta beta de lo anecdótico, que le da un toque de frescura y que también es bien interesante, porque le da un toque de lo que es, digamos, una muestra, una expresión de lo que es la biografía intelectual del autor. Entonces, lo anecdótico viene siendo aquí una expresión de cierto recuento de la biografía intelectual y vivencial de su autor y de su maduración político-intelectual. Entonces, esto desde la introducción nos lo deja bien claro, nos pone las cartas sobre la mesa, diciendo cómo para él era ya una situación bastante opresiva el seguir viviendo en Alemania, sobre todo a partir de 1990, que es el año en que se da la reunificación alemana. Por ahí cuenta que después de la reunificación una sola vez estuvo en Berlín, cuando era una de sus... Eran dos ciudades, pues, antes de la reunificación, que estaba el muro. Es interesante, digamos, el planteamiento nostálgico del muro. Yo lo comparto también. Leonard Cohen también tiene una canción donde dice Regresenme el muro de Berlín. Creo que muchos tenemos razones para extrañar el muro de Berlín. Eran dos ciudades que Esteban visitaba frecuentemente. A mí, yo recuerdo, yo con Esteban mantengo una amistad de larga data y recuerdo que alguna vez le pedí prestado su pasaporte por curiosidad y me asombraban todas las entradas y salidas que tenía de Berlín Este. Era realmente algo... Era toda una curiosidad ese pasaporte. Y todos esos sellos de Berlín Este me impresionaban mucho. Entonces, después de ser un nacido visitante a las dos ciudades de Berlín, de repente le entró un rechazo de que no se quería bajar del tren cuando tuvo que hacer una parada yendo de Varsovia hacia Frankfurt. Y a duras penas aceptó salir y que lo llevaran a la puerta de Brandenburgo y peor se espantó, ¿no? Pero se horrorizó de ver cómo estaba todo eso en auge. Pero un auge con connotaciones políticas demasiado negativas, demasiado graves, que ustedes ya podrán valorar cuando lean el libro. No les voy a desglosar todo el argumento. Pero, digamos, es esa parte anecdótica que tiene que ver con su evolución intelectual, con su maduración, digamos, más bien su maduración intelectual y política, ¿sí? Su, este... También digo, para quienes no lo sepan, Estefan lleva muchos años que... desde que vive en México, que se estableció a vivir en México desde 1993, hace ya 20 años. De esos 20 años, yo creo que más de la mitad ha tenido él la peculiaridad en su quehacer como profesor universitario de tener su oficina en la Universidad de Querétaro justamente en el Cerro de las Campanas, a unos metros de la oficina de una Maximiliana, ¿sí? Y desde su cubículo se ve la estatua de Benito Juárez. ¿No? Entonces, este... Digo, son datos que nos hablan también de cómo hay esta conexión entre el libro que hoy estamos presentando y este proceso de maduración político-intelectual que ha vivido Estefan. Por lo menos, podríamos hablar desde 1990 hasta la fecha, ¿sí? Los ensayos reunidos, que son ocho, que ya los presentó Mauricio Pilatowski, casi todos los ensayos están escritos y han sido publicados del año 2002 a la fecha. Hay una sola excepción que me parece es uno de los dos trabajos en que quiero detenerme a hacer comentarios más puntuales. Es el ensayo sobre el nacionalismo alemán y la bonificación alemana. Este es un ensayo de 1990 y lo que asombra un poco es su vigencia. Eso es bien interesante porque en aquella época en que se reunificaron las dos alemanes, las entonces dos alemanes, se escribió muchísimo, corrió muchísima tinta, ¿no? Y seguramente si hoy volvemos a leer esos artículos y todo lo que se publicó en aquella época, yo les puedo asegurar que más del 90% ya es completamente obsoleto, o sea, no se haría bostezar leer cualquier cosa de esas porque ya no tiene nada que ver con la actualidad. En cambio, el ensayo de Estefan conserva como una vigencia muy notable porque supo él calar hondo en lo que se estaba jugando en ese momento para la historia del mundo y para la historia de Europa en particular. Y entonces, bueno, es un ensayo que vale mucho la pena leer, es un ensayo que hasta ahora ha estado inédito en español. El autor tuvo la gentileza de enviarme la primera publicación que salió en alemán, pero como yo no leo alemán, pues siempre tuve ganas de saber qué decía su ensayo, pero hasta ahora lo pude leer y entenderlo. Y de verdad me parece un ensayo muy importante, un ensayo que hay que leer. Entonces, bueno, yo lo que les quería comentar era justamente una reflexión en el sentido que les digo de lo que es la biografía intelectual de Gangler y centrándome en dos ensayos, el ensayo sobre Benito Juárez y el liberalismo mexicano y el ensayo sobre el nacionalismo alemán y la cronificación alemana. Creo yo que en cierta forma, digo, cada quien hace su lectura del libro y cada quien reinventa el libro a su modo. En mi caso, digamos, yo creo que para mí es el corazón del libro estos dos ensayos y que de alguna manera que además los colocó uno al lado de uno enseguida del otro y esto de alguna manera le da la perspectiva del contraste entre lo que él buscaba dejar atrás y huir en cierta forma de ese ambiente, digamos, cargado de racismo, de un nacionalismo excluyente, chauvinista, racista que tiene raíces profundas en Alemania y por otro lado el espacio que encontró Estefano en México que hay que señalarlo, también llegó al final del viejo México, digamos, el México que quedaba con herencia de la revolución mexicana, el México donde apenas estaba instaurando ya un régimen muy radical del neoliberalismo que hemos vivido digamos de Salinas para acá antes de Salinas pues sí ya habíamos tenido como seis añitos en donde se habían se había puesto al país como un espacio de prueba como conejillo de Indias de empezar a implementar una serie de políticas de reestructuración del capitalismo pero es realmente a partir del sexenio de Salinas que se vuelve un régimen político muy radical en términos de su apego fundamentalista a la doctrina neoliberal entonces pues diría Juan Gabriel del México que se nos fue entonces Estefan llegó justamente cuando se nos estaba yendo ese México que ya no es más pero lo dejó muy marcado el primer contacto con ese México lo dejó muy marcado y eso se nota a leguas como ya bien apunta Mauricio Pilatowski en el ensayo sobre Benito Juárez entonces no puede haber digamos un contrapunto más fuerte que el de estos dos ensayos pero también más ilustrativo creo yo nos presenta en el caso del ensayo sobre Benito Juárez además es este es bien curioso porque yo digamos que no era cuando recién tuve el libro tampoco conocía yo el ensayo sobre Juárez ¿no? sabía que lo había él preparado durante el bicentenario del nacimiento del Benemérito para una un evento que hubo en Oaxaca que lo invitaron a que hablara sobre el Benemérito justo en Oaxaca ¿no? y entonces yo decía bueno pues de Juárez ya se ha dicho tanto ya sabemos tanto ¿no? y este y un austriaco además ¿qué nos va a poder enseñar sobre Juárez? como que me parecía algo así como medio insólito pero creo que es justamente eso el tener digamos esa conexión con Maximiliano de absurdo ¿no? el que finalmente es este de la misma nacionalidad que Estefan Gander ¿no? lo que le da una capacidad de asomarse al periodo del juarismo en México con un filo crítico muy radical muy es muy impresionante de verdad ver como hay cosas que deberían ser muy obvias para los lectores mexicanos y que asombrosamente tienen que decirnos un coterráneo de Maximiliano de Altsuburgo para que lo veamos y con una radicalidad que miren yo yo me considero juarista toda la vida es más yo nací un 21 de marzo en mi oficina en mi oficina tengo un coster inmenso de Benito Juárez también del año del bicentenario del 2006 que se hicieron muchos homenajes entonces tengo a Juárez ahí en mi oficina ¿no? nací en 21 de marzo es decir mis credenciales juaristas creo que están fuera de toda duda pero aún así me asombraba yo como dice Pilatowski me asombraba yo de 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 la de la de la de la vemencia con que se hace una apología del juarismo pero es una apología bien fundamentada está lejos de ser propaganda está muy bien fundamentada es un es un texto súper recomendable ¿no? y por eso creo yo que estos dos textos este van muy bien juntos y lo llevan a uno a reflexiones bastante profundas ¿sí? tiene que ver también con con el proyecto de la de la modernidad burguesa en el mejor sentido del término de la revolución francesa ¿sí? y como eso en Europa realmente son tantos los frenos y las trabas de las pervivencias del anciano régimen ¿no? que que en México asombrosamente pues aunque también había muchas fuerzas reaccionarias notablemente por la iglesia católica pero logró haber esta experiencia histórica de de liberar de quitar digamos todos esos lastres tan fuertes y de crear una república moderna en toda forma que podemos hasta hoy valorarla simplemente digo para no ir más lejos Adolfo Sánchez Vázquez que fue una de las grandes figuras académicas en esta facultad pues llegó porque se le abrió la puerta a todos los refugiados republicanos españoles durante la guerra civil ¿sí? y así como Sánchez Vázquez pues cuántos intelectuales y cuánta gente no llegó a nuestras guerras justamente porque era una república con esas características León Trotsky lo dijo también León Trotsky en su momento escribió una carta donde dice al día de hoy México es el único lugar democrático del mundo entonces bueno ese es el México que se nos fue insisto pero es muy interesante como esa mirada de recuperación histórica que hace Estefan con esta reflexión con esta frescura de quien mira desde fuera y entonces ya no es el Juárez de Cera así de museo de Cera digamos ya es otro tipo de acercamiento el que podemos tener bueno del ensayo sobre Alemania y el nacionalismo alemán me parece que es muy importante el volver a hacer una reflexión sobre la reunificación de 1990 como un hito que es de la supresión de la memoria histórica que es digamos el lado político que tiene este acontecimiento de 1990 Estefan señala que se eligió para digamos para que quedara como fecha de conmemoración de la unificación de las dos alemanes justo la misma fecha que había sido la noche de los cristales rotos entonces había ahí todo un lado político para cerrar una culpa histórica del exterminio de millones de judíos en los campos de la muerte en los campos de exterminio y ese era un poco el lado político el volver a relanzar el orgullo de la superioridad alemana dejando ya detrás aquellos malos recuerdos y por eso el lado simbólico de las fechas pero además de ese lado político que tiene la reunificación como un mito histórico también hay que tomar en cuenta que se trata de un paradigma del capitalismo liberal triunfante esto simplemente hay que recordar que cuando cuando Estados Unidos estaba aprestándose para invadir Irak en marzo de 2003 los gobiernos de Polonia y de la república checa y de varios otros países se jactaban de ser la nueva Europa que en contraposición a la vieja Europa es decir lo que ocurrió en Europa del este fue una transformación también muy radical de lo que era un capitalismo de estado con regímenes políticos de partido de estado alineados con Moscú de ahí se pasó a un ultranoliberalismo digamos un alineamiento completo con la política bélica de los Estados Unidos y esto pues también es un resultado de la reunificación con todas las consecuencias que tiene para el reordenamiento de las relaciones económicas en el mundo con el tipo de globalización que hemos tenido que padecer desde entonces entonces bueno ya lo dejaría yo ahí mis comentarios y quiero de nueva cuenta felicitar al autor por este libro que nos entrega en esta fecha muchas gracias